Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. ¿Albeiro? No, ¿tomás? Esto le sonó, yo se lo contesté. Pásame. No, pero espere. ¿Compadrito? José Luis, ¿usted por qué está llamando a su celular? Hable. No me diga que usted sabía todo esto. Hable. Compadrito, compadrito, yo le puedo explicar, yo le puedo explicar, por favor, escúcheme, no es lo que usted se imagina, ¿sí? Pásame, pásame el teléfono, Albeiro. Jota, no tiene nada que ver en esto. Yo lo llamé hace una semana cuando me enteré que ustedes venían para acá. No le creo. Pues es la verdad, yo lo llamé hace una semana cuando me enteré y quería saber qué opinaban ustedes en caso de que yo apareciera. ¿Eso es todo lo que usted cambió? Albeiro. ¿Albeiro qué? Qué bojota. Se fue, ¿verdad? Sí, sí, ya se fue, pero no se preocupe que yo voy a arreglar esto. ¿Arreglo qué, Catalina? Ha pasado 20 años tratando de arreglar algo y no ha arreglado nada. Hasta mi vida me la acabo de destruir. Acabo de perder a un amigo. Si el compadrito no me vuelve a hablar. Yo me muero, Catalina, yo me muero. Es el único amigo que yo tengo en mi vida. Yo sé, yo sé. Y de verdad no se preocupe que yo... que yo quería solucionar esto. Bueno, por el momento, mantengámonos en que yo lo llamé hace una semana. Su culpa, Catalina, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Él me va a comenzar a preguntar cosas. Me va a preguntar de dónde usted sacó mi teléfono. Me va a preguntar por qué le fui desleal. Me va a preguntar por qué lo traicioné. ¿Dónde quedó la amistad de toda la vida? ¿Y entonces qué hacemos, Jota? ¿Le decimos que usted sabía de esto hace 20 años? Ahí sí que no le vuelve a hablar nunca más en la vida. No. Bueno, entonces cálmese. Si yo lo voy a solucionar, esto va a ser una mentira piadosa por el bien de todos. Mantengámonos, Jota, en que yo lo llamé hace una semana. ¿Estamos? Adiós. Contrate a un sicario para que me matara. Super, siempre.